¡Se quiere matar! ¡No quiere avanzar! ¡No lloró la policía! ¡Por eso te juro! ¡En el programa de luz! ¡No vamos a tener luz! ¡Van a ser el sol! 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 ¡Se requite 음식uló! ¡En el rechazo de la misión! ¡Van a ser la bandera! ¡Por eso no lo quiera! ¡Van a ser el sol! ¡Van a ser el sol! ¡Van a ser el sol! ¡Gracias! ¡Gracias!